Esta es tu gran oportunidad de pertenecer a la mejor programación de televisión en Tehuacán y su región. Únete a Ultra Televisión. Si eres dinámico, tienes más de 18 años y siempre has soñado pertenecer a la radio y televisión, asiste al casting de Ultra Televisión. Lunes 18 de junio, 3.30 de la tarde. Tercera de Agustina Cacho, número 349. Altos 2, ven y demuestra tu talento. Ultra te está buscando.